Señor Pumbero, Señor Pumbero Déjeme decirle que ya no le tengo miedo Por estos caros han duplicado Los dichos danos Se le acaltaron al curupí Por hablar hablaron duaraní De los ladrones y senadores Culparon tu selva Culparon tu selva Cañatza va coñar Para calmar las penas Cañatza va coñar Bajo la luna Hey, 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 hey Una escopeta Me siga a querer, quiero que querer Darte de a casa, no cuesta de mí Ya lo ve, ya lo ve, no ha nada que hacer Mas quiere irnos Mas quiere irnos Mas quiere irnos Cambiats a baguinar Para calmar las penas Cambiats a baguinar Bajo la luna Y en la Pumpero Pumpero Pumbe 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 P Caña, tabaco y miel Para calmar las penas Caña, tabaco y miel Bajo la luna llena Para calmar las penas Bajo la luna